me faltó llorar cuando terminé con la ovación de la gente porque te lo prometo que es súper emotivo llegan a una cabina y lo que han hecho es preparar un traslick en el avión y se ponen a pinchar y es un tema va, un tema viene y igual la sesión pierde esa energía no tienen esa calidad que tienen esos temas que hacen el tema de tener seguidores o sea que las discotecas te contratan dependiendo de si puedes traer a gente hay veces que miras atrás y dices realmente quiero vivir empeñado en esto Programa 23 de Tecnotroll on Air A mi lado José Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Todo bien, todo muy bien Otro programita más Pasan rápidos, el 20 fue con ¿Fue con Carla el 20? Ya no me acuerdo Fue con Carla, ¿no? Sí, creo que sí Bueno, fue hace poco la verdad y ya con Carla hemos empezado a traer invitados interesantes como dijimos lo prometido es deuda y hemos empezado a contactar con gente pues de la industria hemos traído ya a Carla que es marketing musical Es una máquina Es una máquina También hemos estado con el director musical de Monegros que no sabemos si habrá salido antes de este programa o después pero bueno, si no ha salido antes será después de este que lo prometo Y en el programa de hoy traemos a un invitado muy especial él es Raúl Pacheco y acaba de hacer su online loan en Industrial Coopera ¿Qué tal Raúl? Hola Raúl Hola Pues nada, muy bien aquí la verdad que muy contento por compartir un ratito con vosotros Muy bien, muchas gracias por dedicarnos un ratito de tu tiempo para venir aquí a charlar y nada, si te parece bueno, cuéntanos qué tal la experiencia cómo te sientes ahora en este momento de tu carrera hace poco comentábamos lo del online loan porque bueno, entendemos que para cualquier artista puede que sea un momento clave en su carrera de esos hitos que uno alcanza y dice mira ya estoy en un escalón más arriba y es algo más importante Bueno, pues la verdad que ahora estoy tranquilo he vivido unos meses muy intranquilos la verdad porque inicialmente no quería hacerlo o sea, os prometo que no fue mi idea o sea, no me veía preparado ni creía que era el momento la seguridad en mí mismo no es mi fuerte pero bueno tengo ahí dos patrones que me cuidan y me están empujando todo el rato y uno de ellos fue Contre ¿vale? el gerente de Rebels que dijo hey, vamos a hacerlo y a Copera les pareció genial también y dijeron también hay que hacerlo y me preguntaron y yo dije ni de coña entonces estuvimos ahí un mes peleando y al final sacaron el cartel con mi no o sea, yo no quería me cagaba mucho esa responsabilidad pero bueno fue anunciarlo el primer día en 24 horas 48 creo que se vendieron 250 entradas y cierto que ahí fue como que yo ya recibí como un push de motivación ¿vale? porque no me daba miedo lo que es la exposición a hacer una sesión de 6 horas porque yo tengo mi vida empeñada a la música y creo mucho en mi parte musical pero sí en mover tanta gente ¿no? al final allí tienen que entrar 1500 1400 1000 para que eso se vea bien y una responsabilidad que te caiga a ti solo cuando no acostumbras es un poco es un poco grilla por lo menos para mí y empezó así empezó así con muchos nervios luego se transformó en ilusión en recibir mensajes de gente de prácticamente toda España que tenían la entrada casi a diario te mandaban un mensaje ha sido todo muy bonito y me quedo con lo emotivo que fue el día del evento porque al final te encuentras a toda esa gente allí de todos lados con esa ilusión de estar contigo allí ese día y ya te digo que me faltó llorar cuando terminé con la ovación de la gente porque fue te lo prometo que es súper emotivo súper súper claro porque perdón que te corte o sea en la noche esto ya lo comentamos o sea salió el short este por Instagram que salió el tema de cuántas horas eran bueno que esa es otra pregunta cuántas horas estuviste al final o sea cuánto fue 6 horas 6 horas lo has dicho así y tengo vuestra respuesta y la de medio media España no tuve ganas de mear ¿vale? que es la pregunta de todo el mundo pero además que llegué nos pillamos en vez de ir a hotel nos pillamos como una casa que lo hacemos muchas veces todos los de Rebel y pillamos una casa para irnos luego todos allí eran las 8 y media de la mañana yo estaba desayunando y no tenía ganas de mear y estaba asustado digo tío ¿habrá pasado algo aquí dentro o qué? pero no yo creo que es como al ser una situación como que te estás preparando tu cuerpo hace tu cuerpo dice hoy no es el día de mear estás apretado pero el tema de vida o sea tú cuando bueno esto son dos preguntas es tú normalmente cuando pinchas y luego que hiciste en el oil nylon porque tú normalmente cuando pinchas bebes un poquito una cervecita algo para refrescar o eres de los de no no yo estoy pinchando y hasta que no acabe de pinchar no tomo nada no 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 tengo ningún protocolo tampoco depende del día me considero una persona que me gusta cuidarme y no excedo en nada pero sí que me gusta como no tradición pero habitualmente a lo mejor algún chupito ¿no? para calentar para entrar ahí en el motor para apabilarse un poquito sí sí algún chupito y tal y entonces bueno si tenemos esa tradición de bebernos algún chupito antes o durante la sesión y si cayeron unos cuantos la verdad pero claro a chupitos es difícil que tenga que atemear claro a chupito a lo mejor ahí está bien dosificado sí exacto sí pero a ver hubo chupito me trajeron Red Bull 20 botellas de agua a ver yo creo que me sudando ¿sabes? o sea que un poco claro yo creo que sí 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 el cuerpo aguanta sí nada bueno yo creo que también una pregunta que nos han hecho bastante que es ¿cómo a nivel musical cómo afrontas un all night long? o sea ¿cómo es prepararse un evento tan largo o sea con tanta música ¿tienes algo en concreto dices que todo fluya me preparo toda la música que tengo guardada y tiramos para adelante o cómo funciona eso? bueno yo te cuento cómo fue ¿vale? fueron 250 temas los que pusimos ¿vale? Láctor tiene sí sí tiene un historial y tú puedes ver el historial por fecha fueron 250 ¿vale? clavao 250 y primero te preparas mentalmente ¿sabes? o sea creo que o sea primero mentalmente tú haces tu sesión en tu cabeza no track a track sino un poco esa estructura ¿no? y como bueno yo tengo esas dos vertientes que hay veces que mi 50% es tejao y mi otro 50% es tecno lo tenía fácil porque era darle esa evolución claro desarrollarlo con eso ¿no? sí sí claro como tengo tantos polos cada fin de semana pues era un poco eso ¿no? coger un poco esas estructuras que más te molan o que más te habían funcionado que más te sentías identificado de esas dos vertientes y luego enraizarlo con temas que para ti son importantes que han significado algo en algún momento y por supuesto un cierre que fueron de 40 a 50 minutos un cierre muy emotivo ¿no? que tenga algo de temas clásicos temas que para ti han sido importantes bueno eso y esa fue la evolución fueron como dos horas de Tech House para nada tranquilo en ningún momento porque desde la una estaba allí la gente súper expectante y se llenó súper rápido luego dos horas de lo que llamamos la pachecada ¿no? o sea lo que la gente llama ese punto que es ni Tech No ni Tech House esa fusión entre medio que va todo el rato ahí que no parece ni Tech No ni Tech House y luego dos horas de Tech No un poco más serio muy bien flipas ¿eh? la gente tuvo un poquito de todo para estar ahí claro claro totalmente que es importante que decirlo porque me lo ha preguntado mucha gente está grabada la sesión con el sonido ambiente y he prometido subir las seis horas es un ascenso todo el rato 250 temas y para arriba para arriba para arriba todo el rato para arriba quedó muy bien la sesión la verdad que bueno nos la vamos a escuchar con cariño la pondremos en la descripción cuando salga este episodio en principio ya estará publicado así que lo pondremos en la descripción en las notas del episodio para que la gente pueda escuchar la sesión y verla verdad porque estará todo con vídeo si el streaming lo que no vamos a subir el streaming lo vamos a subir las seis horas vamos a subirlas poco a poco por fragmento pero para vosotros vamos a daros la primera hora cuando vosotros subáis el programa publicamos ese streaming de esa primera hora maravilloso pues ahí lo tendréis precisamente sobre esto que decías de la SEO que si no luego se me olvida porque has dicho no fui a la SEO me lo ha preguntado mucha gente un oyente nuestro nos preguntaba precisamente que es José Javier Ruiz Baudet nos preguntaba que claro que hacías cuando tenías que ir al baño tú me dices que no has tenido que ir al baño pero yo te pregunto pero tú tenías un plan por si acaso rollo si me entra mucha gana me tengo preparado un loop aquí o qué haces sí, sí había un plan además porque en Copera se han hecho muchos online long Wade ha hecho los famosos online long en Copera ha habido muchos artistas que lo han hecho y ellos ya tienen su protocolo o sea ellos tienen una llave el baño más cercano y si hay algún momento yo avisaba a Javi Javi avisaba un seguridad y me llevaban ponemos un loop y ya pero no fue necesario o sea es que fui al baño porque me meaba dos veces antes en cinco minutos esos nervios que vas y meas dos gotas eso fue antes pero luego ya nada nada de lujo no a ver la verdad es que tiene que ser complicado porque claro te pones a beber o lo que sea te dejas ahí el loop o se te hace largo o imagínate que vas a mear y de repente te entran ganas de 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 giñar vale y te tiras ahí diez minutos con un loop que dices tú pero esta persona no pero no vas te quedas ahí apretado con la mesa el tema al ser un online long la gente o sea es consciente de que en algún momento puede desaparecer claro claro puedes poner un maniquí ¿no? así para que cuando cuando tiras tengas el cambiazo bueno nada también preguntarte un poco sobre tus principios o sea cómo empezaste con todo este el mundillo del DJ o sea siempre tuviste en mente que quería ser esto o fue de casualidad o cómo empezaste bueno digamos que la música me llamó mucho la atención siempre tengo un hermano mayor que yo que ha sido un melómano nada de este rollo pero siempre me gustaba quitarle los vinilos los cds escucharlos y sí que es cierto que nunca me molaba la música tradicional ¿no? con el tiempo descubrí que no me gusta el sonido de la guitarra no os asustéis lo llevo fatal no me gusta el sonido de la guitarra que no te gusta no, no me gusta tenía algo raro ahí desde el principio ¿sabes? como yo que sé al que no le gusta yo que sé el chocolate o la leche que a todo el mundo le gusta ¿no? pues no me gusta y entonces fui indagando con los sonidos con la música y Michael Jackson fue la persona que más me impactó desde pequeño y siempre fui buscando algo con la electrónica con sonidos más digitales y nada un día un amigo que él vivía en Mallorca me dijo hey te voy a llevar a una fiesta que sé que te va a encantar yo tenía 16 años entramos de aquella manera y vi a un chico tocando con vinilo y me quedé allí perplejo o sea y me fui de allí diciendo yo tengo que hacer esto y llegó el verano me busqué un curro ahorré me compré unos platos y fue todo autodidacta y ha sido todo muy autodidacta desde el principio y fue un hobby fue un hobby yo soy enfermero y lo fui compaginando sí lo fui compaginando cuando me saqué la carrera siempre lo fui compaginando con este curro porque tuve la suerte de que había un club que se llamaba Matrix que con 17 años yo ya empecé a pinchar allí y allí iban pues Carola o sea te hablo de todos los artistas era como si fuera un cópera pero de Extremadura y me hicieron residente y empecé a entrar en contacto con todos y a partir de ahí sí que ya fue el contacto real con la escena con la electrónica con los artistas con todo y he sido un enamorado de esto o sea acabé la carrera por mis padres porque ¿sabes? por obligación ¿no? sí, sí pero y ejercicio ¿lo dejaste el otro trabajo para dedicarte a esto o has podido compaginarlo? no lo dejé lo dejé sí ahora ya no tiene sentido ¿no? o sea ahora ya leen por el culo ¿en qué momento fue el que dijiste mira ya dejo mi trabajo y ya me voy full musical lo compaginaba bien porque yo antes trabajaba mucho en Extremadura que es de donde soy y tenía muchos bolos en Extremadura Extremadura geográficamente es muy grande y yo había veces que tenía 7, 8, 10 bolos en un mes sin salir de Extremadura ¿vale? aquí yo puedo decir desde la humildad pero con la boca bien grande que fui profeta de mi tierra y de hecho la gente de Extremadura me quiere un montón y me sigue mucho que los mando un saludo que son el motor y claro piensa que las guardias y la noche era un poco incompatible entonces estaba en diálisis y cierto que tuve dos días de que fui a currar sin dormir porque hice el bolo entraba de mañana no dormí nada y no pasó nada pero sí que en dos máquinas de diálisis no las calibre perfectas y tuve dos errores que sí que me fui a mi casa y dije quizás no estoy lo suficientemente preparado para dar la atención que se merece una persona que está enferma en el hospital y no quiero tener más errores y me veía bien y dije creo que ya tengo contentos a mis padres lo he probado tengo la carrera te lo tengo todo realmente siento esto esto es un tren que pasa ya me salió Aquasella me salió Dream Beach me salieron varias cosas que pintaban bien y dije mira la carrera va a estar ahí siempre creo que esto es un tren que pasa una sola vez y fue dejarlo y todo mejorar mucho más o sea que no me arrepiento bueno de lujo claro y luego después de todo esto también estás en el mundillo de la producción o sea también haces temas y tal sí bueno aquí ves estoy ahí es verdad cierto estás muy metido o porque siempre o sea la gente conocida del mundillo es como que si te quieres dedicar mucho a pinchar te quita mucho tiempo la producción y si te quieres dedicar mucho a producción o sea estás ahí entre dos mundos que ¿cómo gestionas? sí yo lo gestiono fatal y no te voy a mentir lo gestiono fatal me considero disc jockey en cuerpo y alma mucho más que productor y considero que el profesional que está en el estudio haciendo música todos los días 8 o 10 horas es que un músico casi se nota y el que está en el estudio currándose la música escuchando promos editando temas teniendo una técnica muy depurada requiere tiempo también entonces hacer las dos cosas y todas las exigencias que hoy nos pide el guión de ser artista de redes imagen viajar logística bancos todo lo que conlleva claro tengo mi vida empeñada ahora mismo a este mundo entonces me exigen mucho hacer música estoy cada día más a fuego con ello porque me lo exigen me gusta pero me gusta más pinchar me considero más disc jockey claro porque esto lo hablamos con Carla de que ahora se supone que si quieres ser alguien tienes que producir y tienes que tener temas y tal a ti no te gusta esa idea no no me encanta claro que sí creo que a futuro no ha sonado eso creo que es un valor muy importante pero creo que hoy en día no es tampoco pero hasta hace tiempo yo creo que al final una figura de un artista como DJ pues se puede hacer muy conocida y obviamente siempre habrá casos de DJs que no producen casi que son famosos pero al final claro la apuesta fuerte es tener tu propia música yo creo más a largo plazo como decía Carla Carla decía que igual a corto plazo sí que te puedes hacer muy conocido solo pinchando pero a largo plazo pues una carrera más estable tiene tu música claro pero hay gente que está empezando por ejemplo que le dicen eso y se pone a producir 8 horas al día y ya está es lo que te digo y todo el tema de redes o el tema de pinchar y crearse esa marca están en la cueva ¿no? produciendo exactamente usando un loop ahí 24 horas el bombo yo si queréis os doy mi opinión desde el respeto de todo ¿vale? porque creo que es muy difícil de tener una opinión correcta sobre qué es lo mejor en cada situación ¿no? porque es cierto que yo me he encontrado a productores que son bombas que hacen un músico aunque se te va la olla y que se nota que ellos llegan el lunes y tienen una rutina y una disciplina brutal haciendo música por todo el compromiso que tienen con sellos con colaboraciones mezclas tal y llegan a una cabina y lo que han hecho es preparar un traslick en el avión y se ponen a pinchar y es un tema va un tema viene y igual la sesión pierde esa energía no tienen esa calidad que tienen esos temas que hacen y eso también lo paga el que va a una fiesta a escuchar a un DJ que es más productor ¿no? entonces claro ese tío ha llegado está ahí haciendo música entonces no va a dejar de hacer música ¿no? y el que es un pedazo de DJ que se prepara pues sus sesiones a su manera como sea y no tienen tanto tiempo sus temas no son tan buenos o no se escuchan tanto y no entran en el top y igual no tienen ese reconocimiento como artista pero luego llegan a un festival se suben ahí arriba y la gente se vuelve loca con ello claro y yo te pregunto ¿cuál es el equilibrio? claro ahí la clave estaría en ese equilibrio hombre tener los dos sería la hostia ¿no? ser un DJ de la hostia y producir sí pero sí lo que dice Raúl es que al final te faltan horas claro una cosa a la otra o bueno o años o años también porque el tema es que con 70 ya se puede exactamente es la media no claro pero el tema es que si empiezas a funcionar bien pinchando o sea que empiezan a llamarte de muchos sitios las horas entre viajes ir a la fiesta ir no sé qué y tal las horas de producción empiezan a claro porque cuando entras en la rueda es lo que dices si tienes que estar viajando los findes tienes que estar gestionando facturas tienes que estar enredes tal o que ya lleves como ya ganas bastante dinero ya puedas delegar lo máximo posible ya y que tú solo tengas que ir o como hablamos de de Clapton ponerte una máscara y que vaya a pinchar otro ¿sabes? de hecho los grupos los que son dos que tengo muchos amigos que son dos lo veo de puta madre viven con muchísima más tranquilidad es que comparten el trabajo las funciones y al final no sé sí hace falta ahí un doble una máscara lo malo de ser dos es que luego hay que ponerse de acuerdo en todas las cosas y eso también tiene tiene sus dolores de cabeza ¿no? cierto cierto en el tema este bombo a mí no me gusta imagínate así no claro debería no tú mira tú dedícate a pinchar y a mí me dejas en paz uno que pinche y el otro que produzca y el que produzca como los ghost producers estos ¿no? que era la gente que decían que muchos DJs famosos aunque ya no sé cuánto habrá de mito y cuánto habrá de realidad que cogían a otra gente que llaman ghost producer como productor fantasma que lo que hacían era producir el tema por ellos gente que era súper mega pro y te hacen un temazo de la hostia y así no tienes que estar tú claro sí que ya me vais a decir bueno esto no es lo suyo ya ya pero bueno ahí está ¿no? no sé si tú conoces algún caso o lo has oído cada uno elige su camino o sea sí sí claro ¿conoces tú casos Raúl de gente que tenga productores fantasma? sin decir nombres venga habrán muchos habrán muchos claro ya no eso conozco a los ghost producers o sea conozco a los ghost producers claro claro la gente que hace música A-X-Y-Z-A-W-D ¿sabes? sí pero porque pero porque es normal decir que es lo que estamos hablando yo no lo hago como una crítica es que yo entiendo al que está girando por el mundo cada fin de semana es que es que es que hacer música es creativo es que necesitas estar tranquilo que el teléfono este que está sonando todo el día no suene que tú estés relajado que que quieras descansar y des un paseo o sea eso es hacer música ¿sabes? y no tener una familia si quieres ¿sabes? claro claro entonces yo entiendo que 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 haya gente que lo necesite y hay algunos que no voy a dar ningún nombre que han estado haciendo musicón y ahora los tienen que ayudar porque porque han pasado de estar en el estudio todo el día a estar todo el día girando claro claro necesitan que alguien les ayude que la controversia siempre va a estar ahí y tú con todo esto a un chaval o chavala que empiece ¿qué le recomiendas? o sea quizá o al menos en la forma de gástate la pasta en un postproducer y vive la vida ponte una máscara y fuera perdón y vamos ya con tu pregunta pero es que si no se me va a olvidar esto ¿cuánto vale un tema? me vas a decir depende del productor pero bueno algo así no lo sé es algo que no tengo ni idea que te hagan un tema porque si conoces gente que lo produce lo que cobra un amigo que vive de eso prácticamente bueno vive de hacer música de hacer mezclas máster que generalmente es la gente que lo hace que son gurús de verdad del estudio y tienen la capacidad de hacerte un track de The House un track de melódico claro pues los que son buenos y hacen buenos temas de 600 para arriba así ya bueno a ver si te hacen un temón tampoco es tanto sí sí yo sé de los que cobran un talego por un tema vale claro nada bueno lo que te pregunto yo era eso que alguien que está empezando el tema de ponerse a producir bueno eso ya puede ser la parte pero ¿cómo moverte? o sea ¿quieres empezar a pinchar en una discotequilla? ¿tienes que ir allí a hablarle? porque también he visto como muchas teorías de hablarles por por redes o ves allí a la fiesta que vean que gastas dinero en la fiesta que te gusta la fiesta y ponerte en contacto allí o sea ¿cómo cómo harías tú? cuando dices cómo conseguir pinchar en un sitio en concreto ¿no? sí bueno empezar en el mundillo este ¿no? o sea porque ¿qué haces? te pones a practicar en tu casa y a partir de ahí primeros pasos ¿no? aprender a pinchar o a producir o los dos bueno no sé a ver ¿qué dice Raúl? a ver yo ya te dije que si tú pudieras dar marcha atrás le hubiera dedicado más tiempo a la producción inicialmente porque yo fui un friki de pinchar y de hecho soy un friki y lo que hago pinchando no lo hace mucha gente no te hablo en plan tirarme flores sino que yo voy con varios programas cuatro tracks arriba todo el rato cogiendo trozos o sea soy muy friki y le dediqué mucho tiempo a ese frikismo hubiera preferido dedicarle más tiempo también a la otra parte que aporta mucho como artista hoy día y es cierto que muchos artistas que se están haciendo nuevos artistas hoy es gracias a la producción entonces por eso cada vez se le está dando más importancia porque al final tú haces buena música y el DJ que estás girando depende de tus músicas y al final ese te necesita y tú creas una dependencia ¿no? ese es un camino pero también está el camino del que es buen DJ y el que es buen DJ quiere triunfar por sus sesiones creo que hay una serie de mezcla de cualidades que para mí son importantes y una es ser un buen tío ser un buen tío un tío humilde un tío que por supuesto salga vaya a los sitios y tenga esa mezcla de carisma de humildad de ser buena gente que hable contigo y transmitas esa energía de hostia que enrollas a este tío porque al final si un día te dan una oportunidad yo he descubierto muchas veces que hay veces que te vuelven a llamar no solamente por la sesión que haces también te tienen que recordar y para que te recuerden tienes que dejar un buen registro ser buena persona o ser un tío poco se valora hoy en día ser buena persona bastante importante yo te diría que es más de lo que te crees creo que me llevo con muchos promotores que mantengo amistades y te los puedo contar Manu Sánchez de Danzú y Origen de Mallorca Patiño de Pelícano te puedo decir mucha gente que están programando semanalmente y ellos valoran mucho como son como son los artistas como son cada persona si les hacen el trabajo fácil te prometo que eso es importante y lo que tú dices también de ir a los sitios darte a conocer también es importante ¿sabes? claro muy interesante es muy curioso que al final te dicen sí mira produce todo esto pero sé una buena persona poca gente no en verdad porque a veces esto se nos olvida poca gente te va a dar estos consejos así que si nos estás escuchando y estás planteándote tener una carrera musical no vale solo con ser buena persona claro tienes que currándolo también porque es verdad que también hay mucho ego en este mundillo y mucha gente que a lo mejor te cree más porque como hay tanto también de red social y de escaparate hoy en día hay gente que igual se cree que construyendo una marca en la que pareces algo que no eres va más allá no sé si tú has tenido encuentros con otros artistas o promotores o gente de sector de ego o todo lo que te has encontrado tú ha ido guay Raúl te encuentras de todo y yo respeto todo hay gente que tiene mucho derecho a tener un ego del carajo porque son auténticas bestias y yo lo respeto cada uno creo que tiene que transmitir la energía que lleva dentro y hay gente que a lo mejor también te encuentras que tiene mucho ego y igual no tendría que tener tanto pero al final cada uno hacemos nuestra selección natural y si yo me considero un tío humilde con los pies en el suelo porque no soy nadie realmente soy uno más pues al final tu imán o tu energía se atrae de gente que la sientes como tú y el círculo de confianza o el círculo de trabajo la gente con la que compartes tu música tu rato cuando llegas a un backstage tipo te pongo un ejemplo tipo Dream Beach o el Summer y hay 100 artistas pues al final te ríes te tomas algo con esa gente con la que tú conectas con la que estás a gusto con la que colaboras con la que haces música con la que hablas por Instagram y al final tú vas haciendo tu grupo tu gente ¿sabes? la gente con la que te sientes un poco identificado claro bueno también al mencionar Dream Beach lo que podemos hacer es que haga un poquito de spam de los futuros eventos que tienes si tienes algo en mente así destacable claro que nos digas dónde pueden ir a verte la gente y demás pues la verdad que pinta increíble la verdad buen año ¿no? uff pinta así bien bien la verdad que sí estoy muy contento y el push de del All Nylon ha provocado también un último push muy interesante nos están pidiendo el All Nylon en muchos sitios pero lo vamos a hacer con calma y nada tengo casi tengo casi 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 bueno diría que uff muchos festivales este verano hago Dream Beach hago Aqua Seiya Maudes lo anunciaron ayer no sé tengo un montón de cosas voy a Branch por primera vez también salgo a Suiza hago otro festival que no había ido nunca por allí no sé estoy muy contento la verdad hago Origen también que es otro de los festis que me mola voy al festi que hacen en Galicia de Wake Up no sé estoy contento hago un calbox invite también en Fabric no sé estoy contando muchas cosas que te habéis recibido nada que bueno estoy muy contento la verdad muy bien te espera un buen año la verdad buena traya sí sí nos preguntaba Lucía en nuestra comunidad de Telegram un poco en relación claro que bueno recordad al que nos esté escuchando si no estás aún que si entras en nuestra página web en www.tecnotroll.tv ahí verás un cuadrado blanco que pone ahí José pone escribe tu mail aquí claro y si pones tu email ahí pues estarás en nuestra newsletter que toda la semana mandamos música nueva que hemos hablado con Raúl Pacheco de cosas interesantes pues te lo pondremos ahí y además tienes un enlace para entrar en nuestra comunidad de Telegram donde comentamos tenemos un grupo para pasar música tenemos un grupo para hablar de eventos y juntarnos para ir y bueno también cuando va a venir algún invitado pues también lo decimos por ahí y le decimos a la gente oye hago una pregunta para ellos y por ejemplo para Raúl Pacheco nos preguntaba Lucía si nos decía si va a volver el Under en Trujillo que hizo en 2018 en el castillo y pone entre paréntesis era uno de los organizadores sí buena pregunta yo dejé dejé de lado un poco lo que es la gestión de eventos porque me quitaba muchos años de vida y ahora estoy muy dedicado a a a lo que es la faceta artística sí sí te quita muchos años de vida discutes con todo el mundo a nadie le va bien nada y tú te comes todos los marrones pero sí que es cierto que eh estuve muchos años en la sombra ¿vale? haciendo cosas que yo no quería que la gente supiera que yo estaba haciendo eventos pero me he tirado mucho por mi tierra y ha sido siempre en Extremadura y creo que la última la que única que podría llamar mi obra maestra fue esa fue en un castillo en Trujillo en un castillo medieval increíble donde se han rodado series y películas muy muy famosas e hicimos un Mindshake con Paco con Andrés cuartero un cartelón la gente se lo pasó que flipas encima lo animamos muy guay con gente todo ambientado en movida medieval las barras eran de madera con la la luz estaba puesta en las mesas hubo todo el rato gente haciendo malabares de fuego había un chico un mago haciéndote magia tú imagínate tú allí con tu cubana con tu medio pedo y te dio un niño de tanta gracia la peña flipando la peña flipando lo curramos un montón la gente se lo pasó súper bien amaneció dentro de un castillo o sea fue increíble y lo pasamos muy mal porque fue ese año como este que justamente hubo un cambio de gobierno y al año siguiente hubo otro gobierno digamos un poquito más retrógrado y no querían no querían música electrónica querían conciertos gente sentada en sillas escuchando música un poquito de flamenco y ya está sí y ya está respetable yo respeto todo pero no querían electrónica y claro la juventud todo el mundo lleva años porque hablamos de que esto fue 2018 pues sí sí ya lo he dicho pidiéndolo todavía a la gente le encantó más de mil personas vinieron desde fuera de Extremadura fue un éxito rotundo y no se ha podido hacer y nosotros te prometo que este año y lo digo por aquí para que lo sepáis hemos puesto una solicitud para volver a pedirlo porque yo tengo a Borja un chico con el que lo hice que él se encarga un poco de todo el trabajo para que yo a mí no me lleve mucho lío y nos han dicho que no así que hostia y nos habéis planteado hacerlo en otro lugar la gracia estaba en hacerlo allí claro porque es Extremadura es su tierra y tal y es como en el castillo concretamente tiene que ser en Extremadura hay otro castillo que le tenemos puesto el ojo pero la logística es subir allí todo pantalla sonido un castillo piensa que los castillos los montaban en una montaña ¿sabes? y subir todo eso a ese castillo que te hablo que tenga un aforo legal de más de dos mil personas para que todo se haga rentable complicado complicado en su momento o sea has dicho que todo eso lo gestionabas o sea erais pocas personas porque entiendo que el tema de artistas los magos todo esto lo llevabas tú o erais más también había gente que hacía magia y no eran no no yo tenía formábamos un equipo de producción que éramos 60 personas que yo dirigía yo con Borja y Sandra o sea había un equipo uno tenía era jefe de una sección que yo controlaba con Borja y éramos mucho o sea éramos media Extremadura aquí nos apoyamos todos mucho y el equipo de Ojana Pisa gente aquí lo bueno es que en Extremadura nos apoyamos todos y cuando alguien hacía algo de alta magnitud siempre se venían todos y te echaban un cable y éramos todos a una que bueno que bueno porque mira que yo no sé por qué soy mal pensado y a veces creo que en la industria hay mucha gente que se intenta pisar más que se dice mucho esto que intenta ganar pero por lo que tú dices es todo lo contrario y me alegro un montón cuesta mucha pasta hacer un evento de estos hay mucho margen de beneficio porque trayendo grandes artistas sí la respuesta es sí sí fueron más de o sea fueron seis cifras no te quiero hablar de números hostia pero bueno salió bien porque claro hiciste sold out y todo sí sí salió bien pero la inversión fueron seis cifras esa pared que tiene detrás eso salió del esos sintetizadores quiero ver la factura de esos sintetizadores no sé dónde la tengo mira Toño en la comunidad de Telegram también nos preguntaba que bueno aunque esto ya no lo has comentado lo de que desde cuándo ya vas dedicándote de 100% a la música y que dónde fue el primer sitio gordo que le ofrecieron pinchar el primer sitio gordo a lo mejor no es una de estas residencias que tú comentabas sino que digas hostia esto ya fue un sitio pues para mí gordo fue Matrix porque digamos que Matrix era una discoteca de un aforo de mil y yo tenía 17 años y estaba pinchando allí con como carmeneros como no sé qué o sea yo el primer día que fui allí fui con mi maleta y en realidad me cagué y me iba cogí la maleta y dije yo Aniki no pincho estoy muerto de miedo y me vi un colega y me dijo dónde vas y yo me voy y me dijo cómo que te vas tú te quedas aquí ¿sabes? o sea para mí Matrix fue muy impactante luego pues ya te digo vinieron todos estos festivales que fui repitiendo o sea un poco la evolución mía de artista nacional desde regional a nacional fue que que yo iba a Cuasella o iba a Dream Beach o iba al Weekend o iba a alguno de estos o iba a Fabric que yo también iba mucho antes y venía un regimiento de Extremadura conmigo y a lo mejor me ponían a las 8 de la tarde y aparecía allí mil tíos con banderas y claro al promotor le interesaba eso ¿sabes? ahí empezó a repetir muy interesante y bueno sobre lo que hablamos antes también del mundo del DJing y de empezar si nos está escuchando alguien que quiera empezar en la música concretamente a pinchar que quiera aprender a pinchar tú como alguien que eres muy pro en ello ¿qué le aconsejarías? que se compre una mesa y empiece a practicar el solo en casa que haga un cursillo o que viene vídeos de YouTube que hay muchos vídeos hoy en día ser autodidacta para mí fue la clave ¿vale? y te prometo que me escribe mucha gente por las redes sociales preguntándome ese tipo de consejos ¿qué hago? ¿sabes? o sea tengo esta controladora o me he comprado un equipo no sé qué hacer mucha gente me lo pregunta y siempre intento de decir lo mismo y es que sea constante que no te pongas se agobien que no tengan prisa ¿sabes? porque hay mucho que aprender claro y que no tengan esa ansiedad de quererse subir a una cabina igual no es su momento y su momento es un poco más tarde cuando tengan más cualidades estén más tranquilos ¿sabes? o sea que no tengan prisa yo lo hice por pasión o sea por pinchar para mí porque me gustaba la música y luego llegó lo otro y yo tenía un curro y al final esto era un hobby y cuando el hobby se convirtió en un curro dejé el otro o sea yo no viví con la ansiedad de tengo que vivir de esto o tengo que vivir o sea esto tiene que ser mi trabajo al final lo impuso el destino ¿sabes? un poco y me gusta que la gente no tenga prisa que no viva con esa ansiedad porque porque es cierto que hay mucha competencia que la gente también me escribe mucha gente hey tío méteme aquí méteme allí pero yo soy yo pero tú vas mucho aquí o allí y siento igual yo estoy en su situación y me sentiría igual estaría agobiado yo he tenido suerte o considero que he tenido suerte y nunca me faltó el curro pero pero me pongo en su situación y lo entiendo creo que hay que ser paciente que hay que estar tranquilo que hay que currar mucho la música es no paro de aprender mira si es que no te engaño o sea son apuntes ¿sabes? yo estoy todo el puto día estudiando ahora mezcla ahora máster ahora no sé qué o sea es que no paras y cuanto más tiempo tengas y menos prisa tengas mejor porque más preparado vas a estar para sorprender al que tengas que sorprender para que diga este tío tiene algo ¿sabes? ya ya buenísimo claro muy interesante lo que dices porque es verdad que hoy en día reina la mente cortoplacista ¿no? de quiero esto lo quiero ya y lo que tú dices que se agobian y esto al final es una carrera que va a largo plazo pero no el tema musical y ser DJ o sea en general en todo en todo como no tengas paciencia joder vas a estar fatal también yo añadiría que muchas veces la gente a lo mejor ve yo qué sé ve un par de vídeos de Cercle y guapísimo y dices hostia yo quiero ser DJ quiero tal pero también pregúntate porque luego cuando vamos a una carrera de largo plazo vas a necesitar esa motivación vas a necesitar un trabajo constante y duro entonces pregúntate si realmente quieres eso o es porque te piensas que vas a ser el rey de la fiesta de saber cuatro cosas o si realmente tienes una pasión por la música y si realmente tienes una pasión por la música pues oye mucho ánimo y toda piedra hace camino mucho ánimo toda piedra hace camino mira has dicho algo que para mí ha sido de las cosas más interesantes de casi todo lo que hemos hablado ¿vale? y es eso es piénsalo bien si realmente te quieres dedicar a esto o de qué manera te quieres dedicar porque realmente yo por mi parte personal os prometo y quien me conoce de mi círculo lo sabe yo tengo mi vida empeñada en esto o sea yo no hago otra cosa lunes a lunes no hago otra cosa os lo prometo lo que pasa es que soy muy feliz pero tengo amigos que están enfadados conmigo porque casi no los veo porque hablo un poco como oyes por teléfono porque de lunes a viernes hago unas cosas de viernes a domingo haces otras viajas atiendes a otro tipo de cosas y llegas y Carla ya está el lunes hey tío vamos a ver esto en las redes y el lunes por la tarde Toni hey tío tenemos que ver esto de booking y el martes me está pidiendo María facturas y qué hotel y no sé qué y en ratos libres aquí en el estudio y hazte esto y esta colaboración y ahora te abres el correo 100.000 promos escúchatelas y selecciona la música y hoy pinchas con este sábado pinchas con Fátima y tengo que parar una sesión de Tecnaco y mañana pinchas y llega otro lunes y otro lunes y otro lunes y o te mola y tienes esa motivación o hay veces que miras atrás y dices realmente quiero vivir empeñado en esto ¿sabes? ya bueno no si tienes pasión tío te demanda mucho de tu vida y esto del tema de viajes ¿cómo se lleva? porque por lo mismo que decimos de piénsatelo bien si vas a ser una artista realmente claro vas a vivir de noche vas a ir cambiando horarios ¿no? porque hay gente que dice sí quiero ser una artista y dice no no pero a mí me gusta tener un horario normal y bueno amigo pues y sobre todo el tema de viajar yo a mí lo que más me cuesta de concebir es el tema de todos los fintes porque tienes que hacer bolos te mueves mucho tú cuando pinchas todo solo en España ¿te mueves por carretera o vas todo vuelos? yo vivo en el culo del mundo ¿sabes? vivo en Extremadura no tengo aves no tengo aves no tengo aves o sea ya lo decís o sea yo lo que tengo un ángel de la guarda que se llama Javi Javi Sancano que todo el mundo le conoce que es mi tour manager un tío deportista sanote un guaperas súper buena gente entonces él conduce y mientras que él lleva el coche yo puedo hacer cosas con el ordenador hacer parte de mi trabajo y él vive en Don Benito donde vivo yo entonces gracias a eso pero nosotros llevamos más o menos una media de 100.000 kilómetros al año en el coche más lo que hacemos de avión ¿sabes? sí viajamos pero viajó con un tío que es mi amigo también que me río mogollón con él que vivimos una parodia ¿sabes? o sea de hecho tengo creado un personaje con él que todo el mundo se parte del culo que es la Petri que subo un montón de stories con él disfrazado y bueno ya os presentaré a la Petri algún día entonces al final haces tu vida divertida un poco también esas partes no tan divertidas ¿no? pero sí es duro viajar son muchas horas ¿y qué tal llevas el tema de redes? o sea Carla ¿te mete mucha caña o qué? porque siempre o sea en la conversación que tuvimos decía que mucha gente no muchos artistas con los que trabajaba pues les costaba el ponerse a grabar un vídeo en plan dando la cara ahí delante y decir esto no sé qué tal o sea eres de esos hablaba de mí hablaba de mí o sea el momento hablaba de mí te lo aseguro o sea la quiero un montón me está ayudando muchísimo es creo que la persona más profesional que me he encontrado en el mundo de las redes sociales ¿vale? y con el respeto de todos los colos que he currado pero es que es que es muy pro o sea es que yo hay veces que le digo hey háblame en español porque me estás usando una terminología que no me entero de nada ¿sabes? estoy todo el día pegado en el potencial o sea ella pilota mucho controla mucho el algoritmo las últimas novedades es muy creativa te lo hace fácil controla la didáctica para entenderlo y me mete mucha caña con eso con ponte la cámara aquí y habla te da palo ¿no? ya ya es yo lo llevo fatal porque lo llevo fatal o sea si yo hubiera sido de la época del de jockey ese que coge el micro yo no hubiera sido de jockey ¿sabes? ¿qué pasa Peñita de la sala? claro yo no hubiera sido de jockey o sea yo ahora ya porque después de mucho tiempo perdió un poco el miedo escénico y ya pues interacciono con la gente levantas el brazo sonrío mi vergüenza la tapo siempre con mi sonrisa yo soy de coger el micro yo soy de coger el micro fatal y ella me mete mucha caña y ya lo veréis cuando cuando a lo mejor veáis otra vez el programa fijaros que yo estoy todo el rato desviando la mirada y me cuesta mucho centrarla y ella me mete mucha caña con eso pero es todo el rato vergüenza ¿sabes? todo el rato vergüenza y bueno me ayuda mucho la verdad me está ayudando y ahora el propósito número uno es ese yo las redes las llevo regular pero porque a mí me atrapa la música digamos que yo me meto aquí me pongo a hacer un tema me pongo a hacer cualquier cosa y y tener que salir de ese bucle para ahora coger las redes hacer un post qué dices qué pones qué tal pues te rompe tu hilo ¿no? sí sí no no pero es que lo que hablamos o sea es otra cosa más de muchas horas o sea porque si la gente que se dedica a esto lo sabrá o sea el tema del marketing y todo esto es una movida o sea tienes que echarle horas que te cagas y si encima quieres pinchar de puta madre quieres producir o sea además una persona es que raro es verdad que hoy en día pues como está todo montado te lo exige ¿no? en el negocio de la atención y de los medios necesitas la atención de la gente para poder tener un público y que la gente pues que siga funcionando el negocio pero claro es que el artista puede pensar es que yo soy un músico no soy un comunicador lo que nos cuenta de Raúl o sea tú estás con lo tuyo y es tu música pero hoy en día pues se te exige claro porque Raúl no sé si lo habrás visto mucho o sea hoy en día también entiendo que también está un poco ese miedo a lo mejor si eres más pequeño que el tema de tener seguidores o sea que las discotecas te contratan dependiendo de si puedes traer a gente si no son mil pavos la sesión cada diez mil seguidores si tiene 20 mil seguidores en Instagram son dos mil pavos ahí está esa es la medida fuente de Wikipedia bueno ahí hay otra ahí hay otra liada guapa como el tema de los host producers ¿vale? buen dilema sí, sí hay una locura pero bueno las redes ahora es otra exigencia más y hay que atenderla y nada bueno yo considero que hay que dedicarle tiempo porque es una puerta de entrada de seguidores clientes fans amigos llámalo como quieras porque está todo ahí unido en uno y de hecho creo que la red social sana es la que tiene un poco de todo ¿no? y hoy te comenta tu madre mañana te comenta tu colega y mañana te comenta el fenómeno fan loco que tiene y entonces todo eso esa es la mezcla bonita que la metes en un bote la mueves y mola eso es Facebook y hay que dedicarlo claro no a ver por suerte por desgracia pues las redes sociales o sea transforma mucho el que te vaya bien ¿sabes lo que te digo? o sea te puede venir muy bien pues nada Raúl si te parece vamos a ir cerrando la entrevista hablábamos hemos empezado hablando de tu online long que ha sido un gran hito en tu carrera musical y qué mejor forma de acabar que preguntándote cuáles son los próximos seis horas tus próximos hitos amargar qué cosas tienes en mente que digas mira ahora la vista está en alcanzar esto bueno la vista está en alcanzar el extranjero principalmente que tuvimos una gira en Sudamérica en febrero que fue súper bien sobre todo me vine enamorado de Costa Rica o sea los chicos y la gente de Costa Rica o sea enamorado total y estamos ahí intentando hacer un tour nuevamente en octubre y ya te digo ahora mismo lo que me llama la atención es mantener todo lo bonito que se está creando aquí y salir cada vez más fuera es lo que más me llama la atención la verdad pues sí pues ahí queda en eso ya me gustaría pues nada Raúl muchas gracias por tu tiempo ojalá puedas volver más adelante y algunos de estos hitos que has comentado pues se hayan cumplido y te vaya todo genial un all night long en Costa Rica por ejemplo eso sería bueno tengo una pregunta para vosotros no jodas yo creo que yo creo que sé lo que vas a decir ¿ah sí? no lo sé no yo creo que vas a vas a preguntar por la broma telefónica no 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 la broma la broma es que yo saqué de ahí de la broma telefónica la tengo guardada algún día la cruzaré con vosotros ya las pagaréis la idea de todas maneras no ha salido la idea es sacarla a la luz el tema es que nos hemos puesto con esto tenemos poco tiempo para gestionar las cosas también y bueno vamos ahí ¿cómo podemos? se quedó ahí ya le hicimos le hicimos una Gonzalo que quede que quede insuperable la de Gonzalo insuperable cuando me quiero reír con alguien le pongo a alguien el vídeo de Gonzalo no pero no va por ahí es una pregunta genérica que no sé si os la han hecho alguna vez y a lo mejor muchos de vuestros oyentes no lo saben ¿vale? y yo siempre he tenido la curiosidad y quiero que me la respondáis en público ¿por qué Tecnotrol? es que me encanta el nombre me flipa o sea me flipa Tecnotrol me alegro me alegro que te guste me se lo pondría o sea a una fiesta a una fiesta al nombre Tecnotrol o sea es brutal ¿de dónde nace Tecnotrol? bueno antes de nada quiero decir que el nombre lo tenemos registrado en la oficina de patentes de España desde hace 4 o 5 años fuera coñas Tecnotrol realmente nosotros como página empezamos haciendo memes sobre el mundo del tecno lo que llamábamos Tecnocoñas que realmente era pues un poco si has visto el programa del intermedio de la sexta que cogen el audio de un sitio y el vídeo de otro un poquito APM también sí el rollito APM imagínate a Carl Cox con la voz de un yonki y tal que es un ejemplo que se daba por suerte por desgracia lo hacíamos recurrentemente exacto entonces claro el tema el tema del troll era por el trolleo porque sabes que en el mundo de internet decir el trollear el troll face el trollear claro es como hacer burla de algo en plan cabrón y entonces dijimos pues Tecnotrol porque tenía eso ahora ya con el tiempo es verdad que dejamos de hacer coñas porque tuvimos un parón que paramos toda la web y todo y ahora volvimos en formato podcast porque José y yo somos muy amigos y hacer un podcast así pues lo disfrutamos mucho y es algo que podemos hacer de forma recurrente y el nombre se ha quedado pero gracias por hacernos saber de que está guapo porque yo ya decía no tiene sentido el nombre ahora pero da igual claro porque es en plan bueno nos mola pero no habíamos tenido nunca una opinión externa sobre el nombre suena contundente a un troll yo ahora me imagino un troll de un plan ogro no no es brutal y te lo digo hay veces que parte del éxito también es la marca el nombre de la marca y yo lo considero así o sea tiene un juego de palabras brutal está asociado al techno troll lo puedes llamar desde el típico troll ¿no? a la trola o sea el juego de palabras es brutal tiene rintintín no sé me flipa y tenía la curiosidad de saber el porqué porque soy muy curioso y me encanta joder gracias tío gracias por avisar aquí al mundo de que nadie puede hacer una fiesta que se llama tecnotroll eso es de hecho está en el roadmap de tecnotroll está a hacer algún tipo de evento en un futuro así que claro claro a lo mejor vendrá Raúl Pacheco a pinchar puede ser a no ser que haya subido el caché como a 80.000 se rumorea por ahí no lo sabemos fuente Carla Luque hace dos episodios podéis escucharlo es verdad cierto bueno Raúl muchas gracias te despedimos y te mandamos un fuerte abrazo nada un placer también para mí que tenía muchas ganas de conoceros un poquito más de cerca y charlar con vosotros me gusta mucho vuestro programa y no perdáis esa energía porque le transmitís mucho y aportáis bastante a la industria muchísimas gracias de verdad y nada nosotros nos despedimos recordad que podéis enviarnos un email a info arroba tecnotroll.tv para enviarnos música a contarnos cualquier movida y que en nuestra página web tenéis la newsletter que os enviamos cosas guays y que está la comunidad de Telegram a la cual le mandamos un saludo a todos correcto y os dejamos con el tema de hoy que es José pues te lo digo porque creo que le va a molar a Raúl se llama Backstreet que casualmente casualmente es de Raúl Pacheco muy bien ahí va nos vemos la semana que viene chao 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 Gracias por ver el video.